A día de hoy, se sabe a ciencia cierta que muchos altos cargos nazis huyeron a Sudamérica para escapar de los cazanazis y de la justicia internacional. Paradójicamente, la hija de un fotógrafo nazi, Mónica Earlt, que también tuvo que trasladarse a Bolivia, pasaría a ser reconocida internacionalmente como la vengadora del Che. En este vídeo especial, os traigo a la fotógrafa y guerrillera alemana Mónica Earlt. Esto es Red Planeta, comenzamos. Mónica Earlt nació el 7 de agosto de 1937 en Múnich, en la Alemania nazi. Aunque resulte chocante, Mónica era hija de uno de los mayores propagandistas del Tercer Reich, conocido como el fotógrafo de Hitler. La joven alemana creció en un ambiente nacionalsocialista característica de la Alemania de aquellos años. Ciertamente, el círculo cerrado que rodeaba Earlt era un círculo compuesto por nacionalsocialistas, antisemitas y profundamente xenófobos. Es más, Mónica, inocentemente, llamaba al tío Klaus a Klaus Barbie, jefe de la Gestapo más conocido como el carnicero de Lyon. Tras la toma de Berlín por el ejército rojo, muchos nazis huyeron de Alemania a sabiendas de que serían juzgados y condenados. La familia Earlt, en un principio, se quedaron en Alemania. Sin embargo, en 1951, se trasladaron a Bolivia, donde construyeron una vivienda a 100 kilómetros de Santa Cruz. Mónica comenzó a interesarse por la antigua profesión de su padre, lo que le valdría para trabajar con el documentalista boliviano Jorge Ruiz. Mónica renegó de los antiguos ideales de su padre y se acercó al socialismo de la URSS. De este modo, Earlt se involucró en distintos actos sociales, como en la fundación de un hogar para huérfanos en La Paz, Bolivia. Ella comenzó a sentir admiración por los barbudos de Sierra Maestra y apoyó la revolución cubana hasta el final. El asesinato del Che empujó a Mónica a alistarse en la guerrilla en el ejército de liberación nacional conformado a priori por el Che Guevara. Allí fue alistada e incorporada por Inti Peredo, el cual sería asesinado en poco tiempo por la CIA. Mónica, al igual que muchos camaradas, fueron recluidos cuatro años por el servicio boliviano. En 1971, Mónica regresó a Alemania con un único objetivo, asesinar a Roberto Quintanilla, responsable directo de la ejecución del Che y la amputación de sus manos. Así pues, el 1 de abril, Mónica entró a la oficina del cónsul de Bolivia en Alemania, donde se encontraba Quintanilla. Ella atrajo la atención del boliviano para dispararle tres tiros y asesinarlo en el acto, concluyendo así la venganza del comandante Che Guevara. A partir de ese momento, Mónica se colocó en el punto de mira de la CIA y el servicio secreto de Bolivia. Finalmente, Mónica fue interceptada y asesinada en una emboscada el 12 de mayo de 1973 en Bolivia. El ultraje cometido por los militares bolivianos al Che no podía quedar impune. De este modo, Mónica Erd, hija de ex-nazis, decidió arriesgar su vida para salvar el honor del comandante Ernesto Guevara. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Conocíais a Mónica Erd? Dar like si os ha gustado el vídeo, comentar el vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal. Asimismo, recordar que Red Planeta está presente en Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, hasta el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!